y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta xbox one como la hemos preparado le hemos pintado primero de plateado luego le hemos hecho estas marcas negras para singular un marmolizado y le hemos aplicado un barniz teñido con candy de color azul algo sencillo más que la dreamcast y que también da un efecto muy muy curioso completamente un espejo vale yo no os entretengo más y adelante vídeo callaros que pierda hola buenas soy cunzar y hoy vamos a hacer una xbox one es la primera que voy a hacer vale y ya la tengo desmontada os tenía que comentar una cosilla a la hora del desmontaje esta consola es muy sencilla de desmontarme eso más sorprendido de comparación con la primera xbox con la clásica digamos a esta lo sencilla que lo han hecho esto para desmontarlo y para ponernos las cosas fáciles para poderla tunear poderla ponerle vinilos pintarla etcétera etcétera vale la he desmontado pero necesitaremos dos destornilladores de estos del 8 y del 10 hay gente que le llaman destornille en tornillos tamper vale un destornillador tamper hay otros que le llaman tor de seguridad y otros tornillos antiviolables antiviolación no sé no sé bien bien cómo le llaman vale os pondré una foto para que veáis la boca sin esto no lo vamos a poder desmontar lleva cinco tornillos el mando del 8 y la consola lleva 7 u 8 del 10 y tres o cuatro de estos vale así que necesitamos los dos sí o sí tanto para desmontar bueno para desmontar la consola si queremos sólo desmontar el mando con el de 8 nos sirve el mando para desmontarlo es muy fácil os doy esta explicación por si alguien lo quiere hacer vale no voy a grabar el tutorial de desmontando la hay que quitar primero la tapa de las pilas y ahí tiene un tornillo escondido habrá que retirar una pegatina y quitar es el primero para quitar la parte trasera que yo no la voy a pintar sólo voy a pintar digamos la cara delantera vale y ahora os explico necesitaremos una cuña de plástico una púa de guitarra o incluso con un cúter pero tenéis que ser muy cuidadosos vale proteger el cúter lo mismo con un trapo etcétera y vamos despegando de arriba abajo porque saldrá mejor si intentamos por abajo nos podemos cargar alguna patilla de arriba vale así que vamos desmontando extraemos y la retiramos y nos quedamos con el frontal y luego las piezas son grandes vale yo las he puesto sujeción como siempre digo recta para poder pintarla bien la elijado y la he limpiado bien siempre con el cepillo de dientes todo lo que tenga rejillas siempre le vamos dando con alcohol y cepillo de dientes y rayando también la rejilla sobre todo lo que hay que rayar es el plástico que tiene brillo para que agarre bien la pintura en plástico poroso aunque no lo lijáramos cogería la pintura bien pero bueno siempre hay que prevenir y vamos a ir lijando vale y entonces yo le da con el cepillo de dientes y le he extraído todo el polvo suciedad que tiene y aparte no obstante cuando vayamos a pintar soplaremos vale dejo esto por aquí la de ésta también y la duda o problema la tenía con esta pieza vale porque la iba le iba a dejar negra también entera pero digo bueno vamos a vamos a pintar la pero voy a pintar la sólo esta zona digamos la disquetera esta zona no porque no lo voy a hacer porque tiene aquí una luz vale y digo si lo pintamos lo vamos a hacer opaco y no va a salir la luz vale me imagino que es una luz por lo que he visto detrás no porque tenga yo esta consola y entonces lo vamos a tapar pintaremos porque lo vamos a hacer en un marmolizado azul vale pero vamos a hacer en la dreamcast la hice el marmolizado aplicándole plata y luego negro encima a todas las piezas esta vez lo vamos a hacer distinto vamos a aplicar plateado y voy a pillar un film transparente vale y le tiraremos negro y con eso haremos una marca o las marcas que queramos en toda toda la consola vale entonces voy a tapar esto una vez lo pintemos de plata retiraremos le lijaremos finamente con dos mil mil doscientos lo que queramos rayar lo entero el plástico y ya luego lo aplicaremos bueno las manchas negras por aquí aquí no cal no hace falta y le tiraremos luego el barniz azul teñito azul le aplicaremos un candy azulado y esta es la parte de abajo la parte de abajo lo que más os va a costar es retirar esta pegatina porque yo le he intentado dar con un alcohol y no ha salido le he tenido que dar con disolvente por eso está ahora un poco así blanquecino vale disolvente universal que nos da igual si porque la vamos a retirar si no se nos van a quedar todas las marcas si no va a quedar nada bien vale y soplaremos y lijaremos bien y como siempre digo cepillo de dientes pero no para esta consola para cualquiera para todas esas juntas etcétera vale bueno yo no me entretengo más y ya pasamos a darle el color plata sólo daré una pequeña explicación y no grabaré cómo le doy el plata porque es lo menos importante o lo menos bonito de ver digamos y luego ya le iremos aplicando las manchas negras y el barniz azul vale yo lo dejo aquí y pasamos a la cabina bueno una vez ya con las piezas limpias y bien preparadas y bien sopladas sobre todo sabes cuando se las traemos abajo donde pintemos donde estemos primero con la pistola le cargamos aire y le soplamos o con una pistola de aire vale para evitar acostumbrados a limpiar una o dos veces o tres veces las que hagan falta para aseguraros que esté bien pintado ahí bien soplado vale yo ya le he dado una mano de color y estoy dejando secar son piezas grandes que se beberán bastante pintura vale lo bueno que son planas no tienen ninguna forma así extraña y nos va a permitir muy fácil darle una capa bien gruesa de barniz para acabar dejándola como un espejo no sé si le voy a dar dos o tres veces porque es una pieza cuando ya pasamos a consolas tan grandes vale nos permite engordar las darle más cantidad de pintura más cantidad sobre todo de barniz más capas más gramaje digamos para poder acabar dándole un efecto espejo yo le he dado una mano y voy a dar a hacer aquí una pieza solo vale sobre todo las rejillas para que veáis si miráis que no lo he dicho arriba vale le he tapado todas las patillas posibles para que luego las piernas encajen lo mejor posible que no nos cueste que no tengamos que forzar nada ni rascar les pintura porque hay veces que montando alguna pieza le hemos engordado aunque sea mínimo y ya no cuadra bien y tenemos que rascarle con mucho cuidado de la pintura vale y para evitarlo yo recomiendo que tapéis que no cuesta nada y he dejado una distancia de seguridad veis me cabe el dedo para que para que pueda tirar de abajo de arriba de varios ángulos y tapemos bien toda la regía porque aunque no lo parezca es difícil y bueno es difícil es nos va a costar más que penetre ahí la pintura simplemente eso vale vale yo ya le da al mando una mano ya han pasado 10 15 minutos y ahora le vuelvo a dar la definitiva digamos vale pero ya es una de control vale que le llaman viendo que mancha todo esto ya estaría y ahora vamos a pintar la rejilla al y si salta el compresor ya me callaré pero hay que pintar de varios ángulos estoy creando un diagonal para allí plano otra vez para allí y ahora le vamos a dar por abajo lo que nos deje y esto ya sería una mano yo ya dejaría pasar 10 15 minutos y le volveré a dar otra mano para asegurarme de que vaya entrando en todas partes y luego iremos a por el papel al bal lo pintaremos así con la misma pistola podemos digamos mojarlo pero mejor que la pintora llegará con la pistola llegará la pintura más diluida más fina y vamos a ir manchando he estado pensando que lo mismo a las rejillas no la toco con el papel y la dejo completamente plata y sólo lo hago en las partes digamos más planas para que el efecto se vea solo en la mitad de la consola etcétera creo que puede quedar bastante bien así que creo que voy a evitar las rejillas bueno dicho eso yo me pongo a darle una mano a todo para dejarlo todo bien listo todo bien plateado y sobre todo cuando le vayamos a tirar el barniz que se pueda tocar he comprado un tinte candy un candy concentrado vale que hay varios tonos tú cuando vas a buscar un azul o un rojo muchas veces tienen varias tonalidades uno más oscuro uno más claro yo compraron más clarito de todos así que haré una mezcla de barniz y le añadiré no sé de la mezcla que hagamos y hemos hecho vamos a poner unos 100 voy a añadirle un 10% vale así haremos 110 y veremos si no nos convence le añadimos más que no pasa nada solo que se nos oscurecerá más la consola o lo mismo conseguimos antes el tono de lo deseado pero ya está bueno yo me pongo a darle plata y ya luego con el candy lo explico lo echamos y empezamos a hacer las marcas en negro bueno pues una vez ya le hemos dado las dos manos de plateado y hemos dejado secar vale deja pasar unos 20 minutos vale ahora mismo ya podemos tocarlo que no pasa absolutamente nada está seco pues le he quitado la cinta protectora digamos que hemos puesto al logo de xbox y lo he lijado con lija 2000 finamente y hemos limpiado muy bien con mucho cuidado de no entrar en la otra zona si hiciera falta con un cúter si hemos entrado mucho vamos rascando limpiando bien con alcohol y ya está antes se me ha olvidado decir vale lleva unos sensores por atrás esta pieza yo los he tapado vale para asegurarme siempre que veo cosas extrañas y acostumbraros a hacerlo cuando no estéis muy seguro taparlo no cuesta nada de una manera u otra con cinta vale he ido a por el papel albal o film transparente que vamos a utilizar cortaremos un poco solo porque será digamos pintaremos iremos poniendo ahí y ya tengo preparado el barniz le ha añadido ya el candy azul un 10% hecho una mezcla de 100 y le ha añadido un 10 de azul y ahora vamos a tirarle negro al film y vamos a ir creando la trama en la rejilla ya ha dicho que no iba a ponerlo vale para que hacer un cambio en el tutorial de la brincas que hago con el marmolizado lo hacemos al revés el proceso que vamos a hacer ahora tiramos negro y retiramos con el film y esta vez le vamos a tirar al film color negro y le vamos a ir dando aconsejo poneos guantes esta vez en las dos siempre que pinto solo la tengo en uno pero esta vez lo vamos a hacer en las dos vale y vamos a tirarle negro al film vamos a mancharlo un poco otro experimento es la primera vez que lo hago y vamos a ir por ejemplo en el mando dando así vale dejando bastante zona plateada digamos y ahora aquí con cuidado de no entrar en esa zona vale vamos a ser cautelosos ahí bueno vamos a reservar un poquito por arriba por todos los cantos cuando se nos gaste digamos la tinta volvemos a tirar negro y a volver a dar vale vamos a ir dando así vale no dejándonos muchas zonas ahora vuelvo a dar luego iré poniendo unas fotos vale y hacemos una flor una bueno una flor como si fuera una flor y vamos dando el logo de xbox voy a intentar voy a intentar ya nada ya le he dado digo respetarlo dejarlo lo que sí que vamos a respetar van a ser la zona de las rejillas y bueno así le vamos a ir dando a toda la consola vale yo voy a cortar y ya luego os enseño el resultado y aplicándole el color candy va a estar la whatnot que le ha a las vamos a hacer a Una vez que hemos dejado pasar ya unos 20 minutos desde que le hemos aplicado el negro, vamos a aplicarle ya el barniz teñido, el barniz con candy o el barniz con tinte, como queramos llamarle. Yo siempre para una consola normal, pequeñita, como Super Nintendo, Master System, Mega Drive, hago una mezcla de unos 60-70 mililitros de barniz. Esta vez como es más grande, pues le echo de 100. Ya está, simplemente por eso. No os fiéis, hacer lo que tengáis que hacer, más vale que sobre siempre un poco. Yo lo tengo bastante calculado, entre comillas, porque ya pinté unas pocas. Pues vamos a irle aplicando. Y recordad siempre lo que digo, cuando hay tintes, abrimos abanico y vamos aplicando una mano. Todo parejo, todo similar. Y esto sería una mano de barniz. Vamos a estirarle un poquito más. Y lo vamos a dejar. Y aquí, igual, vamos a tirarle exactamente igual. Se nos quedará algo extraño, porque al ser negro, ¿vale? Es como si tuviéramos una base negra en un lado y una base plata en otro. Si os fijáis, luego pondré una foto, ¿vale? El logo de Xbox también se coloca azulado, ¿vale? Puede quedar guapo. Y voy a pintar esta pequeñita y cuando salte el compresor, ya me callaré y enseñaré las fotos. ¿Vale? Y aquí exactamente igual. Vamos dando. Ya está. No cargamos más, ¿vale? Porque cuando un barniz está teñido, si lo conseguimos arrastrar, que se nos caiga por exceso de cantidad, lo que vamos a hacer es que ese color candy, ese azul, no lo arrastre y no lo acumule en las esquinas, etc. Y puede dar un aspecto un poco extraño. No feo, pero sí que extraño. Puede ser que me pase a mí a día de hoy también. ¿Sabes? Simplemente, bueno, en algunas zonas se me vaya un pelín. Pero una cosa es que se vaya un poco y otra cosa en exceso, que queda feo, ¿vale? Bueno, yo voy a seguir dando con las piezas grandes y ya luego os enseño cuando ya le dé la mano final. Bueno, y una vez han pasado ya 15 minutos, ¿vale? Siempre dejo más cuando el barniz está teñido. Podéis dejar 15, 20 minutos, incluso 25 minutos no pasaría nada, ¿vale? Media hora también se puede dejar, que tampoco, pero bueno, ya corremos el riesgo de que empiece a hacer la función de secado y no nos agarre también la siguiente capa, ¿vale? Depende del catalizador que uséis. Si es rápido, es lento, pero bueno, eso ya no me quiero enrollar. Ya lo iré explicando durante este año en el canal porque veo que ya cada vez hay más gente que se está empezando a hacer estas cosas y con tres cosillas os saldrá todo genial, ¿vale? Y así lo vamos ya teniendo, ¿vale? Ha quedado bastante bien. Si lo queréis menos azul, le añadís menos o le añadís más si lo queréis algo más oscuro, ¿vale? Ahora, de todas formas, con la siguiente mano se nos va a oscurecer un poquito más, ¿vale? Bueno, yo me voy a preparar y cuando salte el compresor, como siempre, lo pondré a cámara rápida y ya os lo enseñaré el siguiente día, ya bien seco, bien lijado como lo vamos a lijar, que al ser las piezas tan planas y tan grandes, con un taco de goma, vamos a irlo lijando con lija 1200, 1200, sí, yo daría 1200 o 1500 para dejarla completamente lisa y darle la siguiente de barniz. He dicho que le iba a dar posiblemente tres capas de barniz, que se le puede dar a las grandes, ¿eh? Perfectamente. Pero no sé, depende cómo el barniz, digamos, asiente, si vemos que rechupa mucho le daré tres, pero si no, con dos yo creo que puede quedar perfecta. Y vamos con la definitiva ya, vamos aire, vale, ahora sí que ya bañamos, digamos, la pieza bien, ¿veis? El cambio, te la voy a soltar, mirad la diferencia de tono, no sé si se puede apreciar, ¿veis? Lo voy a poner más a la luz, el tono que coge ya con la siguiente capa. Si queremos dejar mantener esta, yo lo hubiese aplicado pues un barniz ya transparente, hubiésemos desechado este y un barniz transparente, pero bueno, no me gusta malgastar, y así que lo tiro todo, ¿vale? Yo me voy a poner, yo voy a seguir y ahora sí que lo paso ya a cámara rápida y ya os lo enseño el siguiente día. Bueno, y una vez ya bien lijado todo, ¿vale? Aquí tengo yo ya todas las piezas y bien limpias. He lijado con 1200 con agua o podemos hacerlo también en seco y hemos limpiado con alcohol. No os asustéis cuando empecéis a limpiar el, digamos, la pieza con alcohol y el trapo, salga del color del barniz que hayáis tirado, porque es normal. Si la habéis teñido, se verá del mismo color. Si fuera transparente, no se vería nada, ¿vale? No penséis que os estáis llevando la pintura ni mucho menos, ¿vale? Otra cosa es que os pongáis a frotar muy fuerte. Si os ponéis así, seguramente os lo llevéis, ¿vale? Porque el alcohol tiene unos vapores muy potentes y acabará reblandeciendo la pintura, ¿vale? Que no me salía la palabra. Así que suavemente, un trapo húmedo con alcohol, un poquito, y vamos limpiando. Y a medida que vamos lijando, muchas veces nos quedan algunas pequeñas motas o suciedades de abajo, que en este caso se nos ha caído en el plata. Voy a poner un pequeño vídeo para que veáis que todas las motas, he teñido varias. Una aquí en el mando y otra aquí, ¿vale? Que estáis lijando y entonces, ¿qué pasa? Se ven plata de abajo. Yo lo que hago es con un pequeño... Son unos pinceles para teñir, ¿vale? De retoque. Pero si no, también lo he hecho con palillos. Porque no tenía palillos de dientes. Si tengo palillos de dientes, eso no me falla. Prefiero el palillo porque es mucho más fino. Y le damos de color, en este caso le he dado negro, porque digamos así se disimulará mejor. Y dejamos secar. Y colocamos. Y pondré también unas pequeñas fotos y un pequeño vídeo de cómo una vez se pintó al día siguiente y lo vimos completamente brilloso, cuando lo barnizamos y lo dejamos, al día siguiente se apaga, se matiza, asienta el barniz. Eso no nos va a pasar solo a nosotros en estas piezas. También pasa en automoción, en los coches. Muchos vídeos que vemos en Instagram, en TikTok, etcétera, que el pintor ha pintado y ha dejado el coche de fábula. Seguramente esté de fábula. Porque lo está. Pero al día siguiente no tiene ese acabado. Exactamente. Igual que en el vídeo que estáis viendo. No, porque a mí me ha pasado. Cuando he pintado un coche, ¡guau! Te queda fabulosamente. Y al día siguiente, cuando ya asienta el barniz, evapora los disolventes, etcétera, se apaga un poco. No queda tan rugoso como, en este caso, ha quedado la consola, pero sí que pierde siempre un poco. O al día siguiente, o a los dos días, o a los tres días. Pero siempre pierde. Por eso hay barnices que son de más grosor, etcétera, para que no te pase eso. Pero bueno, no quiero liarme, ¿vale? No quiero liaros tampoco. Por lo dicho, lo hemos lijado con 1200 y ya le vamos a barnizar. Aquí tengo todas las piezas, como lo hemos dejado todo completamente liso, bien limpio, acostumbrados a limpiarse, como siempre digo muchas veces, y vamos a barnizar. Y cuando salte el compresor, cortaré y pondré la cámara rápida. Vamos a barnizar primero, digamos, el mando. Para que veáis, aquí es donde he tenido. ¿Vale? Una mano, ¿eh? Y a los 10-15 minutos aplicaremos la siguiente. No se aprecia nada ya. Ha quedado perfecta. Y ya con la siguiente capa, se disimulará total. Dije que lo mismo la barnizaba en tres veces. Yo creo que no va a hacer falta. Creo. Pero si alguno quiere un acabado más completamente liso, de espejo, etcétera, hoy se barniza, sería la segunda, se vuelve a afinar. Yo ya lo haría con lija 2000, y se barniza encima, y ya os quedará completamente un espejo. Pero yo creo que con esta capa, y en todo caso, lijando y puliendo un poco, yo creo que puede quedar muy, muy bien. Así que vamos a dar. ¿Vale? No seamos ahora una mano, digamos, de reconocimiento, llegando a todas las zonas. Mojando bien la pieza. La pongo a la luz, luego pondré unas fotos, y así vamos a hacer con todas. Y ya me pondré yo a pintar, y de aquí a 5, 10, no, de aquí a 10, 15 minutos, acostumbrarse a dejar siempre 10, 15 minutos, y ya le daremos la capa definitiva de barreros. Y una vez ya han pasado los 10, 15 minutos, vamos a darle la capa final. Me ha caído mucha suciedad. Que puede ser del ambiente, que puede ser de pasar por encima de las piezas, de la ropa, etc. Y se nos ha caído encima del barrer. No hay problema. Al día siguiente las eliminaremos. Vale, yo ahora voy a poner una foto, y os voy a marcar. Mira, aquí ya solo me han caído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suciedades. ¿Vale? No pasa nada. Que hay gente ya que se pone nervioso, que es muy fácil recuperarlo para que nos quede bien. Al día siguiente, con el mismo taco de goma, que por ejemplo hemos lijado la consola, le pondremos una lija de 3.000, o de 2.000, y lijaremos la zona poco a poco, poco a poco, para eliminar la mota de polvo. La iremos eliminando, y cuando la tengamos completamente lisa, o plana, ya puliremos. ¿Vale? Y nos quedará bien. Así que yo ahora ya, con esto que digo, voy a dar ya la capa definitiva. Ya la podríamos incluso dejar así. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero darle algo más de grosor, para tener más material, digamos, para trabajar, si tenemos que pulir, y para que quede un mejor acabado. Así que yo, no sé entretengo más, me pongo a darle, y al siguiente día, pulimos las piezas que tengamos que pulir, porque contra más grande sea la pieza, más suciedades, más porcentaje tenemos de riesgo, de que nos caigan suciedades. Siempre me cae, en todas las piezas me cae, una, dos, tres, en el mando, ves, esta vez ha quedado perfecto, pero en esta están planas, os va a caer, y no pasa nada. Las eliminaremos, sencillo, fácil, y así acostumbraros, a dar siempre, un acabado mejor. ¿Vale? Bueno, yo lo dejo aquí, lo pondré a cámara rápida, y al siguiente día, os lo enseño puliendo, y al otro, la montamos. Bueno, el último día, ¿vale? Cuando ya acabe de barnizarla, mirad, ¿veis? Todo esto son suciedades, que nos han caído, y la verdad que me han caído, muchas. Puede ser del ambiente, puede ser también que el plástico este, que tengo aquí detrás, ya tengo que cambiarlo, porque ya tiene, he pintado ya muchas veces aquí, y siempre que pintéis en una zona, tenéis que irla limpiando, o renovando, ¿vale? Porque aunque no lo creamos, ¿veis? Todo esto, cuando estamos pintando, etcétera, el aire puede ir para allí, choca, y levanta polvo, ¿vale? Pero bueno, vamos a retirarlo, ¿vale? Veis aquí, suciedades, hay bastantes suciedades, también me han caído en las otras piezas, pero las he pulido, y han quedado muy, muy bien, ¿vale? Vamos a lijar con lija 3000, yo utilizo, utilizo esta, porque, bueno, lo tengo en máquina, pero también lo venden en hoja, ¿vale? Entonces mojaríamos la superficie, con la lija 3000, iríamos retirando, ¿vale? Yo siempre me preparo un vaporizador de agua, y pulimento, pulimento como vienen botes muy grandes, ¿vale? Como yo los compro, ¿vale? De 2 kilos, 3, incluso de 5, ¿vale? Pues yo me lo pongo en estos biberones, que son, digamos, para el ketchup, o para la mostaza, o mayonesa, ¿vale? Y así nos irá bien, pero primero vamos a lijar, ¿vale? Apliamos un poquito de agua, ¿veis? A la superficie, ahora hará mucho ruido la máquina, ¿vale? Intentaré bajar el sonido, para que no moleste tanto. Esto también se puede hacer a mano, ¿eh? Yo lo he hecho a mano muchas veces, lo que ahora por tiempo, y mirad, ¿veis? Aquí se han eliminado, ¿qué estamos viendo aquí? Esta circunferencia un poquito, esto es una suciedad, que todavía no hemos retirado, así que vamos a hacer, a repetir operaciones, ¿vale? Ponemos, siempre que elijemos con máquina, la máquina en movimiento, No la dejamos quieta, ¿y veis? Ya se va eliminando, todavía queda un poquito, vamos a darle un poco más. Ahora ya la tendríamos, ahora ya, si pulimos, nos quedará completamente liso, como tiene más, yo voy a, a lijarlo, digamos, todo, a dejarlo lijado, y luego, ya pondremos el pulimento, cortaré, porque el compresor tiene que cargar, porque son máquinas que gastan mucho aire, ¿vale? Yo lo dejo aquí, pero para que entendierais, y si pasamos la lija por encima, por aquí, así finamente, aquí ya nos marcaría todas las suciedades, aquí tenemos otra, a ver si la puedo pillar, con la cámara, ¿veis? Ahí donde está el reflejo del LED de arriba, si vamos bajando, bajando, en el azul, seguramente aquí también haya que ir a mirar, esta también es grande, aquí, pero todo lo vamos a lijar, a dejarlo liso, y lo puliremos entero, ahora, yo ya cambio, voy a ponerme a lijar, la lijaré toda entera, y ya luego, la puliremos, bueno, una vez, y él ha lijado todo, ¿vale? O la hemos lijado entera, que le hemos matado todo el brillo, ¿veis? Ahora está completamente mate, aunque veáis el reflejo, está mate por completo, mirad, ¿veis? Aquí está brillo, y aquí está mate, ahora vamos a echarle pulimento, y vamos a pulir, ¿qué pulimento utilizar? Bueno, depende ya la manera de trabajar de cada uno, o que busquéis, ¿vale? Yo siempre trabajo con un pulimento de la marca 3M, ¿vale? El bote es el que tiene el tapón de color verde, pero bueno, igualmente, aunque fuera otro pulimento, yo lo que hago siempre para probar los pulimentos, me lo pongo en el dedo, y lo rasgo, y hago así, tenemos que notar como si fuera una crema exfoliante, como si tuviera, arena, ¿vale? Contra más gruesa sea esa arena, digamos, para que me entendáis, más abrasivo es el pulimento, y contra más cremoso sea, menos abrasivo es. Yo utilizo uno que es abrasivo, digamos, ¿vale? Que tiene bastante poder de... para pulir. Pues aplicamos un poco, y conecto la máquina, y vamos a pulir. ¿Vale? También hará mucho ruido, yo ahora me callaré, pero para que veáis el cambio. ¿Vale? ¡Vale! 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 Limpiamos bien, y ahora ya veréis como le hemos vuelto a sacar brillo, Ahora, mira, aquí se aprecia, esta zona todavía tiene rayas de lija, pero la otra no, la otra ya la tenemos pulida y se han eliminado todas las suciedades, ahora con la luz lo veréis bien, no tiene ningún bultito, no tiene ninguna suciedad, solo tendremos que ir puliendo toda la zona. Bueno, se puede pulir a mano, porque mucha gente miraba, claro, con una máquina es muy fácil, bueno, yo lo que hice al principio, como yo pulía, era el plato que podéis encontrar en cualquier ferretería, le ponéis la esponja y esto por atrás es como un taladro, le puse una varilla roscada directamente al taladro y yo pulía con un taladro, un taladro pequeñito, incluso con un dremel lo podremos conseguir, yo lo dejo aquí y ya os la enseño montada. Bueno, y una vez ya montada, este es el resultado, al final la he hecho en dos veces, comentaba durante el tutorial que lo mismo barnizaba en tres para hacerla efecto espejo, etcétera, pero no ha hecho falta, con dos veces, dos buenas capas, al ser muy plana la superficie, le hemos podido dar bien y luego lijando y puliendo, que no tiene ningún misterio, ¿vale? Siempre en automoción se hace o se debería de hacer siempre, ¿vale? Para evitar esa piel de naranja, etcétera, que nos puede crear el barniz y si os fijáis, mucha gente que customiza consolas, etcétera, y veis ese acabado, hacen lo mismo. No pintan y les quedan perfectos, a nadie que pinte, y vosotros los que estáis empezando, etcétera, también lo veréis, a nadie le queda perfecto. Siempre tiene cosas, pero que podemos, con unas pequeñas recuperaciones, dejarlas o disimularlas mucho, ¿vale? Aquí tenemos el mando, ahora iré poniendo unas fotos que al final lo dejo, por atrás el mando sí que lo dejo negro, y me alegro de, porque al principio iba a dejar esta zona en negro, ¿sabes? Primero toda, luego por la mitad, y luego me alegro de haber cambiado de idea, porque muchas veces tenemos una cosa en mente, y a medida que vamos, bueno, que vamos haciendo, etcétera, nos vamos atreviendo, lo vamos viendo más claro, o vamos viendo que puede quedar mejor, siempre en un diseño, por lo menos a mí me van variando, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, pondré ahora unas fotos y un vídeo final para que veáis el acabado, espero que os haya gustado, espero que se haya entendido, es algo muy sencillo de hacer, y nada, en breve voy a hacer una más, ¿vale? Va a ser una Playstation de Resident Evil, pero lo vamos a hacer igual, con un marmolizado, pero sin utilizar candies ni nada, simplemente dos colores, porque no es necesario muchas veces los tintes para el barniz, que pueden ser excesivamente caros, que no lo digo durante el vídeo, pero sí que lo digo ahora, a mí me ha costado cada tinte, y es un tamaño bastante grande, se puede hacer muchas cosas sobre unos 15 euros, de 14 a 16 euros es el precio que están los tintes, ¿vale? Ya sea cualquier color, todos los colores, por lo menos de esa marca, ¿vale? Pondré una foto, vale lo mismo, y lo dicho, voy a hacer una Playstation, base roja, y luego le haremos el marmolizado en negro, luego le añadiré algún sticker, etcétera, pero para que veáis también otra versión y puede quedar muy, muy bien, ¿vale? Lo dicho, espero os haya gustado, y este año iré introduciendo nuevas cosas en el canal, nuevas técnicas de pintura, o efectos, y más cositas, ahora me voy a poner con unas maquetas, que fue, digamos, mi introducción al mundo de... no de la pintura, pero sí de hacer estos otros trabajos, no solo coches, ¿vale? Eran maquetas 1.12, etcétera, de los coches Rico, Payas, Sanchis, estos antiguos, y bueno, algo muy sencillo, y son coches también de colección que pueden quedar muy bien, tanto de decoración, o para el que los quiera tener en su vitrina, porque tienen un precio medio, y con cuatro cositas os pueden quedar nuevos por completo, ¿vale? Yo lo dejo aquí, muchas gracias por todo, y nada, cualquier duda, como siempre digo, escribirme sin problemas, que siempre respondo, ¿vale? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!